Hola, mi nombre es Janet Quintero con United Way del Sur de Nevada y estamos aquí con Cintia de la Torre de la Cruz Roja Americana. A United Way del Sur de Nevada y la Cruz Roja nos hemos unido para dar un mensaje importante acerca de cómo nuestra comunidad latina e hispana puede ayudar en estos tiempos. Cintia, cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar en este tiempo de crisis y de pandemia? Bueno, una manera muy importante que la comunidad hispana pueda ayudar es donando sangre, o sea, por tratamientos de cáncer, o sea, por víctimas de trauma. Cada dos segundos alguien necesita sangre. Cintia, ¿por qué es tan importante que la comunidad latina en específico done sangre? Bueno, lo que nosotros los latinos no sabemos es que más del 50% de los latinos tenemos el tipo O de sangre, o sea, O negativo o O positivo. O sea, O negativo es el tipo universal que podemos dar en situaciones de emergencia. O sea, cuando alguien, un víctimo, viene a la sala de emergencia, eso es lo que los doctores, o sea, agarran cuando no saben qué es el tipo del paciente. Claro. Wow, eso es algo muy importante, una estatística muy importante que yo creo que muchos de nosotros no sabíamos, así es que muchas gracias por compartirlo. ¿Y qué tanta sangre se necesita? Entonces, se necesitan 13,000 donaciones de sangre cada día para proporcionarles a 2,500 hospitales a través de los Estados Unidos. Cintia, ¿cuál es el beneficio de la Alianza de la Cruz Roja Americana y de United Way del Sur de Nevada? Bueno, el beneficio es que 80% de las donaciones de sangre de la Cruz Roja Americana viene de organizaciones como United Way. Así es que, sí, necesitamos organizaciones, así como United Way, que ahorita están abiertos, ya que la pandemia ha cerrado a muchas organizaciones que ahorita no pueden ayudar. Claro que sí, y estamos muy felices de que tuvimos nuestra primera donación de sangre aquí en el edificio de United Way del Sur de Nevada y fue todo un éxito. Y para aquellos interesados en donar, ¿cuáles son los requisitos? Pesar de menos 110 libras, gozar de la buena salud y también una identificación. ¿Cualquier identificación podría ser una matrícula consular o alguna licencia de manejar? Sí, claro que sí, todo eso. Y también que de menos tengan 17 años, ¿no? Y se puede dar sangre cada 56 días. Pueden visitar a lacruzrojamericana.org o pueden llamar al 1-800-733-2767. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Cintia. También me gustaría compartir que para las organizaciones que estén interesadas en patrocinar su propia campaña de donación, pueden visitar a redcrossblood.org. Muchas gracias.